Para algunos doctores sostienen que la persona humana no muere en el momento en que realmente fallece porque al tener un testamento, la voluntad de fallecido persiste a través del tiempo. Entonces sostienen además que al final de la apertura, de la conclusión del testamento termina ahí entonces el concepto de persona para el otro. Sin embargo, debo señalar que esta corriente, que la menos concertada, definitivamente la persona al momento de fallecer es cuando termina su corriente eléctrica cerebral y que definitivamente es una teoría un poco sutil, un poco idóntica. No obstante, también debo señalar que desde el punto de vista del derecho es la dificultad que a veces tenemos para probar en qué momento se ha nacido, en qué momento realmente se ha nacido. Sin lugar a dudas, la prueba por excelencia para probar el nacimiento con la persona es la prueba de la edad a la nacimiento, que se le llama generalmente la prueba legal pre-constitucional. Pero la dificultad de escriba en el sentido, bueno, cuando una persona nace viva, hay una teoría de la viabilidad. Es decir, un niño es viable, un niño es... nace viva. Yo quiero ser sencillo en mí. Mi cultura es que un niño se considera vivo porque nace vivo. Tiene toda la estructura de un funcionamiento como tal. Pero hay también una discusión. En qué momento se produce realmente el nacimiento de una persona. Cuando se corta el cordón ubicado, cuando no es suficiente el cordón ubicado. En el caso de una cesárea, etcétera, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, el nacimiento de una persona, independientemente de que esté un niño o no sea un niño al cordón ubicado, hay una teoría de que es un ser vivo que es viable. En lo tanto, hay algunas estructuras jurídicas que eso tiene el tiempo. Hay estructuras, por ejemplo, de cualquiera dice que la viabilidad y el ser vivo se establece a partir de las 24 horas de nacimiento. Entre nosotros no hay ni un tiempo. Entre nosotros no hay ni un tiempo. Ahora, le voy a señalar en lo siguiente. Este momento es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque desde el momento en que nace y tiene un tiempo de viabilidad y un tiempo de nacimiento vivo, desde ese momento tiene la vocación sucesora. Es decir, que si en un momento dado se abre una sucesión, en ese momento en que el niño ha nacido, en ese momento entonces tiene la vocación sucesora. ¡Es heredado! Y por consiguiente, si se produce su muerte posteriormente, ya se podría haber una sucesión sobre el diálogo humano. Bien, ahora, pasamos entonces a un tema complementario del concepto de persona original y del concepto de ser humano, y es al concepto de personalidad jurídica. Ustedes tienen que quedar bien claros que el concepto de personalidad jurídica aquí quiere el concepto de personalidad traducional. El concepto de personalidad psicológica no nos interesa en este momento el concepto de personalidad psicológica porque no es el tema. Ahora, ustedes como muestran, o a ustedes pueden pensar en la medida en que hay una serie de factores que pueden trastornar la personalidad natural de los seres humanos y llegar a permitir entonces la creación de asesinos, de asesinos, de asesinos, de lo que sea, por el destorno que se pueda producir en el mundo. Sin embargo, a nosotros nos interesa la personalidad jurídica, que como ya he dicho, es una creación de la ley humana. En lugar a dudas, los seres humanos no hemos creado la personalidad jurídica, sino que lo crea la ley por y para los seres humanos. Por lo siguiente, como una creación del ser humano, la personalidad jurídica se va a establecer el ser humano a partir de cuando se viene y a partir de cuando termina. La mayoría de los doctrinarios del derecho sostienen que la personalidad jurídica del ser humano comienza, por un lado, en el momento de la concepción. Si, de acuerdo a nuestra convicción, como es persona en el momento de la concepción, pues el hecho de ser persona en el momento de la concepción, definitivamente en ese momento nosotros iniciamos el concepto jurídico de personalidad. Se convierte en sujeto de derechos y en sujeto de opinión. Ahora bien, el hecho mismo de que todos nacemos con esa personalidad jurídica en potencia y utilidad, también los doctores sostienen que no basta con nacer con la personalidad jurídica adherida al concepto de persona, sino que también es necesario que para que se implemente de verdad y de hecho se establezca la realidad, la personalidad jurídica del ser humano, que esa criatura tiene que hacer vida y viado. Ustedes deben saber más o menos estos dos conceptos tradicionales entre el ser humano y el ser humano. Ahora bien, ¿qué diferencia habría entre personalidad jurídica y capacidad? La personalidad jurídica, aunque son dos conceptos muy similares, no es menos cierto que son dos cosas. La personalidad jurídica es lo que nos permite ser sujetos de derechos y comunicación. Por el hecho de ser personas, tenemos personalidad jurídica. Acá que quede bien claro, tenemos personalidad jurídica por el hecho de ser personas desde el momento de la percepción. Pero a partir del nacimiento, de nacer vivo y viable, entonces podemos concretizar lo que es la personalidad jurídica que nos tenemos. Ahora bien, la capacidad jurídica, si bien es cierto que está muy unido y a veces se trastruecan estos dos conceptos, la capacidad no necesariamente es la actividad, sino la forma de poder ejercitar nuestros derechos y nuestra comunicación. Por eso ustedes van a encontrar que la capacidad jurídica de la persona se divide en dos vertientes comunitarias. En la capacidad de goce y en la capacidad de ejercicio. Todos, independientemente de la discapacidad que tengamos como persona, independientemente, tenemos la capacidad de goce. Nosotros nacemos con la capacidad de gozar de nuestro derecho. Sin embargo, hay una diferencia fundamental con la capacidad de ejercicio. Es decir, la capacidad de ejercicio nos permite ejercitar los derechos de los cuales gozamos. Entonces, esa capacidad de ejercicio tiene dos vertientes. Una, que le permite ejercicio, una, que le permite ejercer los derechos que conlleva la personalidad. Y otra, que le limita el ejercicio. Le limita el ejercicio. Por ejemplo, una persona menor de edad, tiene la capacidad de goce. Tiene definitivamente la capacidad de goce. Entonces, aún sea un monstruo de persona, aún sea una persona horriblemente fea, aún sea una persona de incapacidad, tiene realmente la capacidad de goce. Por el contrario, el hecho de ser menor de edad le limita la capacidad de ejercicio. No puede, por sí solo, ejercitar una gran cantidad de derechos. Entonces, ustedes ven ahí. Gracias.